El día de hoy ha llegado la hora Nuestra venganza contra la hermandad de la Cielo Y también Inomés Por fin, me clave en su quedar de nuevo Y vamos a tener miedo una vez más Si contra Yermo Primero sabemos Que Gerardo está con la hermandad de la Cielo Si, puede ser una amenaza Por tu organización Por si pudimos Cooperar a uno soldado Que pedimos la base Tenemos las mejores armas para derrotar una vez por todas La de la Cielo Para la que nos ha hecho esta humillación tan grande Nuestra organización Más poderosa que existe En la Yerma Junto a los grupos Pero diríjensela Va a ser la hermandad de la Cielo Ahí por si mirá Que esté Gerardo Fonseca Y luego cabemos con todos Vamos contra también Inomés Así nadie tendrá miedo una vez más En el enclave Putos Gracias 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 Gracias